Al menos 90 personas han fallecido en el último año en el área metropolitana de Guadalajara a causa de accidentes de tránsito que involucran a peatones y a ciclistas. Mucho tráfico, muy lento, la vialidad, muchos accidentes. También es mucha de la responsabilidad por parte de las y los ciudadanos de que prácticamente no utilizan los puentes peatonales y prefieren sortear los automóviles. Estas impactantes imágenes ocurrieron hace un año en Guanajuato. Una joven camina por un crucero de la ciudad zapatera, pero una pipa sigue su visión, un segundo bastón para salvarse de ser atropellada. Es la avenida Miguel Alemán, en pleno corazón de León. Aquí hay todo tipo de comercios, el flujo de autos y de personas la convierte en una de las más conflictivas. Y es justamente el contraflujo en la avenida Miguel Alemán lo que consideran ciudadanos que vuelve a la avenida confusa y que puede derivar en accidentes. Otro accidente sucedió en enero pasado y una mujer adulta resultó lesionada. En el cruce de León a Vicario y la avenida Miguel Alemán también se reportó otro accidente donde una camioneta arrolló a varios ciudadanos. El momento quedó captado en una cámara de seguridad. Se trata de una ciudad que registra un promedio de 200 accidentes al mes. En la zona metropolitana de Monterrey no es la excepción. Hay cruces viales donde circular incrementa los riesgos, pues en las 15 arterias se concentra en promedio más de una cuarta parte de todos los accidentes que ocurren en Nuevo León. La lista negra de las 15 avenidas más peligrosas está encabezada por Leones, donde hay un registro de casi 3.700 accidentes. Le sigue la avenida Morones Prieto con casi 3.600 accidentes y Gonzalitos, donde han ocurrido poco más de 3.500 accidentes. En Yucatán han denominado como el cruce de la muerte al entroque que conduce a Concal. Justamente me encuentro sobre la carretera Mérida-Motul, específicamente en el entroque que dirige hacia el municipio de Concal, ya que es catalogado como uno de los cruces más peligrosos de Yucatán, así como lo indica el letrero que tengo a mis espaldas. Y esto claro que tiene su razón, ya que en este punto se registran numerosos accidentes de tránsito. En esta zona, el exceso de velocidad ha sido un factor determinante para contabilizar personas lesionadas e incluso muertes, así como un cementerio de autopartes. Y si de tramos carreteros peligrosos hablamos, el de Cardel Plan del Río, sobre la Jalapa, Veracruz, registró 400 accidentes tan solo el año pasado. ¡No me...! El exceso de velocidad cuando perdió el control. Por su informativa, Azteca. ¡No me...!